Y seguimos en Cali porque las autoridades tratan de frenar el robo de agua potable en las calles utilizada para lavar carros en la vía pública. En el último operativo se presentaron desórdenes que dejaron una persona lesionada. Con agresiones físicas y verbales a policías y a la prensa, terminó operativo de las autoridades contra quienes hurtan agua potable de la red matriz del acueducto de la ciudad para lavar carros particulares y taxis en plenas vía pública. Los problemas se presentaron en el norte, muy cerca de la terminal de transportes, cuando la autoridad ambiental de la ciudad con el apoyo de tránsito y policías quiso retirar las válvulas ilegales de la tubería, al final una persona resultó lesionada producto de las agresiones con piedras y palos. Hemos logrado hoy levantar siete comparendos a vehículos, hemos logrado cancelar tres conexiones erradas, identificar algunas cámaras telefónicas en las que hay infiltración y contaminación del agua. Las empresas municipales de Cali tienen identificados 25 lavaderos irregulares. Al mes, las maniobras dejan pérdidas que superan los 35 millones de pesos. Tenemos un riesgo, por eso es que nosotros permanentemente estamos yendo, tapamos esos sitios, pero eso más nos demoramos en ir a hacer la reparación que envolver ellos a perforarla y eso nos está afectando. El robo de agua potable también disminuye la presión de líquido que llega a las viviendas aledañas y que los usuarios legalmente pagan a través de sus facturas.